Comenzamos con un infortunado caso que ocurrió el sábado en la noche, en el momento que un hombre invita a su novia a uno de los bares en el sector de Engativá. Al parecer están departiendo, hay una pelea interna entre otras personas de otras mesas en el mismo sector, pero al final cuando todos se marchan, ellos terminan involucrados. La pelea fue de tal magnitud que al final a ella la agredieron y murió camino al hospital. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dicen los familiares de Gina Paola Guerrero? Aquí está el informe completo del Ojo de la Noche. Este hombre invitó a su novia de rumba a un bar en la localidad de Engativá, sin pensar que sería su último encuentro con la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Lo que hace es que saca un cuchillo, le metió una apuñalada por la espalda a ella y altimosamente fue en el corazón. Según su versión, dentro del establecimiento se encontraba un grupo de personas, que en medio del consumo de licor discutió con algunos jóvenes que estaban en otra mesa. Porque los tres pelados supuestamente le estaban mirando a las novias de los muchachos, fue por eso. Al salir del bar la pelea continuó y Gina Paola Guerrero y su novio resultaron involucrados, según ellos debido al malestar de los hombres que estaban discutiendo. Yo voy saliendo y le digo, muchacho, el problema no es con usted, ni conmigo. Bajo yo, mi novia le dice, hey, vale, con usted no es el problema, ni con nosotros. Voy bajando. A medida que voy ya bajando la mitad de las escaleras, el man nos trata feo, nos tira una botella. En varias grabaciones se observa el ataque a Gina, que se encontraba con una chaqueta de color rojo. Le zampó la botella en la cara. La familia de esta mujer de 28 años le pide a la policía que verifiquen las cámaras de seguridad y así capture a las personas involucradas en este nuevo caso de intolerancia. El dolor embarga a esta familia, que la próxima semana celebraría el cumpleaños número 29 de Gina Paola Guerrero.